En estado intransitable se encuentran varias calles de esta ciudad de San Francisco de Macorís, entre ellas la Bienvenido Fuertes Duarte y la Calle Castillo, unido esto a las alcantarillas que fueron levantadas y que no han sido rellenadas. La sesión que pasó, nosotros hablamos con... le referimos eso al alcalde, pero él no ha anunciado ningún tipo de medida con respecto a eso. Y también las alcantarillas que están abiertas hace un mes y pico aquí en el pueblo, se abrieron todas juntas, una cosa sin precedentes porque debió de ir por etapas. Vamos a arreglar esta calle, vamos a arreglar esta calle, pero entonces no... Sí, pero entonces están todas abiertas. Ellos no han podido hacer nada todavía porque eso nunca... No, nosotros no vamos a hacer nada porque eso nunca subió aquí a la sala, eso es una obra administrativa que lo hacía el alcalde. El deterioro de las principales vías de esta localidad del Jaya provocó la reacción inmediata del regidor del Partido Revolucionario, Perreret, Miguel Betances, quien dijo que en la última reunión del Consejo de Regidores se le sugirió al alcalde buscar una solución al problema, sin embargo aún no ha tomado las medidas de lugar.